Bueno, quiero empezar a usar la soldadora esta y quiero poder moverla, así que le vamos a armar un carrito. La verdad que no tengo mucho material, tengo la chapa esta de 1,2 que la compré para hacerle los zócalos al Falcon. No tengo mucho otro uso para esta chapa, así que vamos a estar usándola para hacerle el piso. Y después tengo para la estructura del carrito, tengo estos caños, tengo estas ruedas, se las iba a poner a la pluma de levantamotores, pero bueno, se las vamos a poner al carrito de la MIG. Y después tengo estas chiquititas. Bueno, acá la MIG más o menos mide unos 42 centímetros, por ahí un poco más, por la torcha que es recta, 55, pero tampoco vamos a hacerle carro tan largo al pedo. Vamos a darle 45 centímetros y acá el tubo mide aproximadamente 15 centímetros, así que serían 45 más 15, 60 centímetros. De ancho acá la máquina tiene menos de 20 centímetros de ancho, podría ser un carrito chiquitito, pero me parece que es buena idea dejar un poquito más ancho el carrito, 30 centímetros de ancho, cosa que entren dos tubos uno al lado del otro, por las dudas a futuro que llegue a tener otro tubo. Así que bueno, medidas 30 de ancho por 60 de largo. Vamos a cortar la chapa. Bueno, ahí corté el pedazo de chapa principal, que ahí lo tengo, y corté también dos chapitas chiquititas y dos tubitos. Estos los corté porque estaba viendo las ruedas, estaban a hacer las ruedas. Ahí recién le pegué una desarmada, a esta engrasé, por dentro están buenas, son con rodamiento tipo fideitos, así que las engrasé, le engrasé también el rodamiento que tiene de la parte giratoria, a las dos chiquititas también, limpié y engrasé todo. Y bueno, estaba viendo cómo encaraba para que quede a la misma altura. Sueldo este tubito a este cuadradito, y a ese cuadradito por ahora le pego esto ahí. Entonces esto quedaría con unos puntitos acá en la punta, ni siquiera necesita tornillitos ni nada, unos puntitos nomás. Bueno, esto quedaría una cosa así, y ahí estarían todas las ruedas a la misma altura. Así que bueno, con la MIG vamos a soldar el tubito a la chapita esta y vamos a ver cómo queda eso. ¡Suscríbete al canal! 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 El taller es una cagada igual Me parece que El tubo tendría que estar atrás Porque esta es la parte más estable Esto no se cae en la pal El tubo tendría que estar atrás Ahí va Ahí va como loco Ahí le reforcé un poquito más las soldaduras de las patas Le di toda la vuelta completa Y ahí me recopé y le estaba dando costura Qué lindo como cose voló la máquina esta No necesita tener toda la vuelta completa Con esos puntitos ya más que suficiente Le puse las varillas En la parte de abajo Para que le dé algo de resistencia Tampoco pesa tanto la máquina Así que bueno Esta es la parte de atrás Esta es la parte de adelante Así que acá le tengo que poner unos tubos Que suban hasta acá más o menos A la altura de donde va a estar el tubo Más o menos por ahí 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 No tengo que andar arrastrando todo el aparato completo Así que bueno, ahí quedó el carrito de la mic quedó un golazo Es más que suficiente no necesitas más que esto lo puedo mejorar haciéndole otra plataforma más a esta altura así como para tener una mesita lo que pasa es que si yo le pongo una mesita a esto la voy a usar para poner pelotudeces de arriba está bastante lleno así como está la mesa ahí llena de giladas que siempre tengo las mesas de trabajo llenas de pelotudeces igual que los muebles va a terminar la plataforma de esa, entonces por ahora no le quiero hacer nada, lo que si quiero hacer ahora que ya está, tenía pensado ponerle unas manibelitas ahí pero me parece que me va a molestar o sea, no me es incómodo manotearlo de cualquier lado para mover la máquina entonces lo último que quiero hacerle es pegarle una pintadita para que quede del mismo color que la maquinita así que bueno, ahí tienen el carrito de la mig pintadito, está fresquito así que por eso no le pongo la mig encima para que vean como queda con la onda sería que espere entre 24 y 36 horas para que se termine de secar bien este quilombo y le ponga la mig, yo creo que se lo pueden imaginar ahí va a quedar muy bonito literal creo que tardé una hora, una hora y media entre cortes, medidas y demás para fabricar el carrito la mig te acelera absolutamente todo lo que vos quieras hacer te lo acelera infinitamente boludo es tremendo como podés laburar encima es con una mano posicionar, con la otra gatillás pum, se suelda, gatillás, 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 gatillás y listo boludo tremendo como te acelera los laburos tener una mig como ves ahora se viene medio flojo el canal porque estoy hasta las bolas de deuda por tratar de tener la máquina esta así que próximamente seguramente voy a estar medio flojo de videos la verdad que no quiero decir lo próximo que voy a estar haciendo tengo para pelar el Falcon todavía pero bueno, con respecto a los demás el tema del Falcon Gasser y el tema de hacer el fitito turbo probablemente empiece a encarar esas tareas en un par de meses cuando se mejore toda la situación bolsillística pero bueno, mientras tanto cualquier otra cosa que vaya saliendo para que yo pueda hacer un video y mostrarla lo voy a ir mostrando espero que les guste como quedó el carrito la verdad que a mi me encanta es bastante simple bueno, como ya había dicho el tema de la repisa acá arriba tiré una historia recién y varios me dijeron che, le tenés que hacer una repisa le tenés que hacer una repisa no sé qué para poner la herramienta arriba me conozco macho me conozco y yo sé que si le hago la repisa va a terminar llena, llena de pelotudeces todo el tiempo con menos la pinza y el cortachapa va a haber un montón de pelotudeces arriba de esa así que dejemos que este sea el carrito de la mig y nada más mira como quedó eso, papá todo azulcito todo naranjita así que bueno muchachos espero que les haya copado y nos estamos viendo en el próximo que no tengo ni la más pálida de cuando va a ser